...de gente, Néstor Quiroz, y Porta Estandarte, Indiana, Quiroz, Coco Cantero, Ardo Toñola, Rosalía Torres, Daniel Alcalá, Vanessa Pinto, Solano, Leguizamón, Véster Alcalá, Gonzalo Cantero, Isabel Velasco, Walter Tuamás, Belén, Quiroz, Rodolfo Curri, Gustavo, Lucrecia, ahí está entonces, agrupación Nian de Gente. Otra agrupación gaucha que se avecina, establecimiento La Luisa, con Iván Tobachi, César Salinas, Waldo Salinas, María Salinas, Lucas Salinas, Iván Bullín, Rupino Bullín, Eugenia García, Tamara Salinas, Nati Rosales, Martín Salinas, el aplauso gratote para La Luisa de los Pagos de Sousa. El 1-0 Rosado, como cortesto la brisa, su presencia es la divisa, la que presta su sustancia, y el cartel dice la estancia, de la llamada La Luisa. El establecimiento, Rincón de Ánima, adelante. Ahí tenemos otra agrupación gaucha, Rincón de Ánima, una vieja estancia de este pago. Bueno, ahí está, por esta tarde, Fernando Castelluzio. Cardoso, va a baterado, ahí está entonces. Ahí está Carlos Otero, Alcalá Rafael, Aguirre Miguel, Valenzuela Alessandro. Leita, José, Ayala Pedro, Carlos Andrés, Hernán Leiva, Lenzo Gómez, Raúl Luque, Luis Chilva, Tato, Pérez, Sosa, Juan Ramón, Freita, listo, Brindieca, Vicente. Adelante, entonces, la agrupación Rincón de Ánima. El 2-0 Rosado, el 3-0 Rosado, recibimos a sangre gaucha. Espenaje de luchas, varios, porque esta parte Antonio Luque, Don Sisto Molina, la reina, y Lorena Molina, el aplauso para ella. Don Julio Molina, Luis Molina, Ramón Prado, José Molina, Luque Lissandro, Nicolás Molina, Juliana Molina, Rodrigo Rojo, Juan Carlos Gómez, Nelson Cantero, Milagro Molina, Micaela Molina, Walter Romero, Eduardo Gómez, Carlos Villaguerre, César Roque, agrupación caucha, que vemos pasar sangre gaucha, señores. Sangre gaucha, que se llama, a esta agrupación divina, que vuelve, mis golondritas, que buscan algo que hacer, algún día voy a volver, a Rancho de los Bonitas. Vamos, viejo, adelante, entonces, turno del establecimiento, San Felipe, puerta estatal de Pedro Silva, Adelante, César Silva, Andrés Leguizamón, Ezequiel Leguizamón, Ariel Silva, Pedro Pinto Walton Silva, Manuel Herrera, Ariel Molina, y Abelino Leguizamón, Juan Ariel Leguizamón, establecimiento, San Felipe. Juan Felipe, que se llama, esta agrupación tan criolla, y diverso, que se apoya, con un canto improvisado, ahí cruzaron los gatiados, quien tapó con tanta alguna. Vamos, vamos a recibir a San Ramón, Carlos Fleita, José Luis Molina, Eber Sanrojo, Claudia Daniel, Florencia López, Monti Fleita, Ángel Caballero, el tití Torres, Luciano Fernández, el paisano López, el aplauso, Carleto Fleita, la gente de San Ramón, y el aplauso, para esa ayuda de paisana, y el amigo Fleita, que le viene siguiendo el rostro, fuerte el aplauso, para esas dos veces, a Correntina, qué hermosura, las agrupaciones, trae su gatiña, mirá, mirá este gurí de caballo acá, hablando del futuro nuestro, el amigo López, y su gente, comando pesano, establecimiento, de la gloria, de Luis Wetzel, adelante, portadestandante, Pedro Miguel Romero, después también tenemos, a Andrado, Romero Francisco, Romero Juanina, Correa Brian, Méndez, Leti, Santiago Cano, establecimiento, la gloria, de Luis Wetzel, y ya, vamos a asomarse, también, el establecimiento, el Caracampay, el Carapachay, el abanderado, el Héctor Mulder, Omar Aguirre, Ramón Herrera, Canora Aguirre, Alexis Ruiz Díaz, Rodrigo Aguirre, Alejandro Uribe, Alexis Aguirre, Roque Aguirre, el aplauso, el aplauso, para el Carapachay, que como todos los años, dice presente, la fiesta, ¿cómo andan amigos, Uribe? Todas las paisanadas, algunos entrofianos, también, que han llegado, a compartir la fiesta. Agrupación, Rincón de Monta, delante, Roque, con su porta de estandarte, Iván Leonel Sosa, y Antonio Venezuela, abanderado, paz integrante, Lleguisla Reina, Gabriela Duarte, también, la de su pasada, Camila Lleguisa, Reisa Blanco, Nataliel Sosa, Cristian Nore, Antonio Silva, Sebastián, Adriel Sosa, Ramón Godoy, Ramón Sosa, Juan José Montenegro, Juan Necesamor, Juan Aranta, Tando Pidis, y Hugo Godoy, Establecimiento, Agrupación, Rincón de Monta, Agrupación, ¿Qué pasó? Por eso es que estoy pensando, que ahí vienen los dos hermanos, y el Rocillo desfilando, por eso es que, grandemente, me voy a negar un grito, para que siga, Don Gómez, junto al amigo Carlos, ahí están, recibiendo el establecimiento, los hermanos, Oclavono, La Pilleta, Pacito, Aranta, Juan Torres, Iván Paniagua, Juan Molina, Jerónimo Cantero, Establecimiento, los dos hermanos, y el aplauso para ellos. Ahora, el torno, en cansa, La Resistencia, Abaterado, Sijas Elías, Porta de Candarte, Ramón Fernández, Paz Integrante, Sebastián Fernández, Olaza Fernández, Miguel Fernández, Sergio Herrera, Ramón Herrera, Daniel Herrera, Rosario Cano, Magdalena Cano, Milena Díaz, Elías, y yo le dije, y yo le dije, Lorencia, Caneman, Juan Rodríguez, Gonzalo Godoy, Antonella Rosales, Estancia, La Resistencia, Agrupación, que ha pasado, la tarde, deja evidencia, para cubrir a la gente, Agrupación, La Resistencia, vamos a recibir, a Rubio Coel, el doctor Claudio, Gustavino, Juan Ramón Salina, Víctor Salina, con el puerto de esta tarde, Lucas Salines, su hermano, Carrito Gabriel Salina, Martela Leyva, Sebastián Salina, Juana Verón, y su hija, Xiomara Cabrera, Ezequiel Cabrera, de San de Molina, Manuel Núñez, Cristiano Rodríguez, Rafael Rodríguez, Juan Manuel, Rodrino, cuatro generaciones, apostando a la creería, y apoyando a la fiesta, el torneo, de la sociedad rural, déjenos, no más que pasen, a los hombres, por allí, el canto, que es la raíz, de Luis Fabián Jiménez, para la gente que viene, desde el arroyo, por ahí. Adelante, escuela agrotecnica, el planaje, Coñiz, Salve Corrientes, con su puerto de esta tarde, Ramón Salmeti, acompañado, de Francisco Balceretti, Jacobo Benfede, Lucas Alarza, Ariel Quiroi, Oscar Daniel Bailana, Paula Méndez, Cecilia Montenegro, Alejandro Duarte, Alex Montenegro, Marcelo Montenegro, Gonzalo Merida, Goedon Santiago, Marcelo Néstor Ezequiel, Salve de la Donda Lanza, que era el paso, de escuela agrotecnica, para que el Coñiz, vamos a recibir también, a la emoción del Gautico, por constantarte, Cecilia Leguiza, la bandera, de Nahuel, Álvarez, Cristina Bailana, Raisi Báñez, Pablo Leguiza, Fernando, Chirisuit, Fabián Ramírez, Camillo Ramírez, Oriana Bailana, Agrupación Caucha y Cauchito, el aplauso para ellos, gracias por estar, la gente, la plaza, como en aquellos días de mayo, y el abuelo, ¿verdad? Bueno, establecimiento de la primavera, con una trasectoria del año 1935, pasando de generación en generación familiar, en la actualidad se encuentra como propietario el señor, Martín José Torrea, quien está desde el año 1969, y lleva trabajando 50 años junto a la familia, que está cumpliendo boda de plata este año, se hace presente con su votación, en honor al peón de campo, integrantes, integrantes, Martín José Correa, Lucas Alejandro, Alanda, Juan José Luis Alanda, Sebastián Alanda, Soledad Alanda, Juan Ramón Díaz, Juan Ángel Caliente, Ernesto Vallejo, Juan Ramón Sabana, Ernesto Maciel, Pablo Alanda, Jorge Alanda, el saludo de la primavera. Vamos a recibir a la gloria de Arturo Wester, el hijo, cuando el Arturo Wester con el estandarte, el aplauso para ellos, Rubén Wester, Federico Wester, Ivana Ramírez, Flamia Funder, Juan Chamorro, Melano Vega, Ireneo Vega, Juan Godoy, la reina, Lucila Silviero, de Gerano Mala Reina, de Gerano Mala Reina, voy a cantar francamente, por Arturo, por Rubén, por Federico, y su gente, por Ivana, por Flavia, por Milagro, la ocasión, y un verso, para Godoy, y para el amor, y para el amor, bueno, vamos, adelante, establecimiento, Las Perigú, Panigú, abanderado, Roberto Leguizamón, por Tercandarte, José Vega, Reina, Lucila Eriarte, Almirón, Rubén, y Matías Salazar, establecimiento, Las Perigú, Morena, que es la de Paulito Caballo, me pido, de ayer, Raíces Gaucha, otra institución, Campera, una señorita, con los colores de la patria, encabezando, este refén, ahí está, Raíces Gaucha, con Don José Roja, José Sofía, con la bandera, de Sergio Leguizamón, de Ariel Acevedo, de la mona Chamorro, a Ananía Chamorro, a Laí Senós, Celene Zavala, Pablo Canó, Gonzalo Senós, Mario Ojea, Lautaro Roja, aplaudímen a esta señorita, aplaudímenla, ahí están nuestras raíces, Alexi Quiroz, Oscar López, Gustavo Chamorro, y la reina, Badilín Sabana, ahora, ahora es el turno, de la agrupación San Jorge, Esmantarte, Sánchez Walter, Antonio Sánchez, Tamara Cantero, Adrián Acevedo, Ramón, Leguizamón, Roberto Díaz, Fernando Acevedo, Diego Acevedo, Jorge Alanda, y la reina, Nara Sánchez, agrupación San Jorge, ahí está la agrupación San Jorge, la que ha llegado, antes que estén inspirados, así lo más francamente, y con el sol, resplandeciente, ahí cruzaron los tostados, vamos a recibir a la agrupación Sauce del Sur, Don Sebastián Dominguez, con el estallarte, Martín Rodríguez, con la bandera nacional, Antonio Silva, con la bandera provincial, Xanina Gómez, Lucía Ojeda, Mayra Gómez, Noemí Silva, ahí estamos entonces, agrupación Sauce del Sur, el aplauso para ellos, gracias niñas, gracias paisanos, judíos de mi patria, ahí cayó algo de una chica, que va deslizando, algo blanco cayó, siempre que no hay algún caballero, que se lo alcance, a ver a la chica que cruzaba, algo cayó, establecimiento, establecimiento, la oración, adelante, ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y así, acá estamos con los precaminos. Esto fue el 12 del desfile. Acá estamos. Esta es la edición 2019 de la Pela del Tercero Conceño, eh.